hola 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 mi gente bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy por favor no caigan en estafas yo vivo en inglaterra no en eeuu así que mi número empieza por más 44 y está bajo de la descripción no caigan en estafas no voy a escribir otro número que no sea el que está en la descripción del vídeo ok no pido correo electrónico no pido cuántos bitcoin tienes para entrar a mi grupo privado sigue cuidado con estafas y bueno diciendo eso ya vamos a las noticias de hoy que sería que zora va a entrar al exchange gate punto y yo ahora señores ya no se va a tener que pagar el fees loco de ethereum en este momento así que bueno ya saben que eso ahora va a entrar al exchange gate bastante buena noticia que básicamente seguir seguido de eso podemos observar otra noticia bastante importante que es que desde ya se podrá pagar con bitcoin en starbucks a través de la app de billetera de back más adopción buenas noticias vitaly buterin propone reducir la cantidad de validadores en estirium 2.0 para el programador serían suficientes 524 mil nodos para un óptimo funcionamiento en la actualidad se han registrado 115 mil nodos para participar en la beacon chain siguiendo con otras noticias interesantes podemos ver que sacramento 15 va ofrecerá bitcoin como salario a los jugadores tenemos también que tether se une la red kusama y polkadot para lanzar su moneda estable usdt vamos a tener tether en la red de polkadot ok también tenemos que en la moneda el ron egl d podemos ver que desde ya se va a poder hacer compras en walmart ebay y amazon en estados unidos adopción los que no saben que es el ron yo tengo un vídeo que dice que yo puse que es la moneda número 10 en el top 20 de este 2021 egl d la pueden buscar en mi canal y se encuentra así ok por otro lado si vemos cómo va la moneda la moneda en gráfica de cuatro horas ha hecho una subida bastante buena la cual en este momento está en 191 dólares y está y ha roto está este doble techo que tenía en 186.16 del 3 de abril a las 8 de la mañana ahora utc esto está subiendo señores está bueno está entrando un poquito en sobre compra el estocástico pero todavía le queda un poquito de gasolina al rsi y lo que me gusta es que la moneda está subiendo con volúmenes un una subida bastante buena que tal vez puede ser fomo porque poder comprar en ebay en walmart y en estas compañías tan grandes y que eeuu esté envuelto en estas compañías es algo bastante bueno es una adopción bastante buena el ron para los que no sepan vean mi vídeo van a saber de qué se trata 191 dólares en este momento acaba de romper doble techo y tiene un buen volumen gráfica diaria podemos observar que si rompe estas velas fuera de ver los spike podemos ver que los cuerpos han cerrado en 195.9 de el ron pasar los 195.9 100 196 su próximo target sería su all time high en 214 dólares veremos cómo termina esta novela y si no saben el ron tiene una página sumamente buena y pueden observar la el ron pueden observar la ok es bastante posh bastante elegante y bueno tienen que echarle una guiada para que vean de qué se trata el ron ok es muy 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 buena todo lo que tiene esta plataforma ok básicamente esta es su página señores está en español la blockchain a escala de internet en funcionamiento así que bueno vean mi programa y van a ver de qué se trata por otro lado hay muy buenas noticias para niar niar básicamente van a entrar al exchange bigfinex es un exchange bastante bueno no es el que tiene más volumen de todos pero es bastante bueno y bueno básicamente niar va a entrar a este exchange y eso va a hacer que la moneda tenga un poco más de volumen en este momento vemos que niar ha subido por esa noticia un 30% y de ese 30% ya ha bajado un 7% todavía tiene un 20 algo por ciento de ganancia podemos ver que en este río tendría un soporte en 5.86 actualmente está en 6.85 y su target sería los 7.48 vemos que el ribon en los fibonacci se encuentra positivo está subiendo y que la subida se acompaña con una subida aquí bastante buena no es una locura como ésta pero sí se puede que está por encima de la media móvil de 20 en el volumen ok si lo vemos en gráfica de cuatro horas podemos observar que ya está retrocediendo un poco porque ya se acabó ese fomo debe de comprar porque entró al exchange y bueno aquí desde el desde que nos mostró este long hasta el precio actual tenemos un 20.7 por ciento de ganancia ok si vamos por otras noticias interesantes podemos ver que la moneda toco cripto ya va a ser alistada en binance un tko será 10 céntimos son 8 horas y 56 minutos 25 segundos para que eso ocurra eso va a ser 5 de la mañana hora utc así que me voy a levantar temprano para ver si pierdo o ganó dinero haciendo el stake es haciéndole scalping a esta moneda esta moneda también es una de las cosas que ha hecho que binance suba de precio ya que puedes tener algunas monedas de estas gratis solamente haciendo el stake con bnb pero lastimosamente la cosa está si realmente bnb antes de que haga esto va a bajar de precio o es factible dejarlas y tener las monedas gratis eso depende de ti cambiando el tema ya de toco cripto podemos ver que actualmente puedes poner tus bnb en staking y ya bueno el farming se va a acabar se va a acabar en cuatro horas que esta es la parte de la historia donde te dan más monedas después de eso te darán mucho menos por un periodo de 30 días en la moneda va a salir ya en 4 horas y 55 minutos se llama tlm y es un simulacro económico donde los jugadores compiten con nfts lo puedes hacer stake in con boost d o con bnb cambiando el tema por aquí déjeme cerrar podemos ver que la moneda bnb ha tenido un máximo histórico el día de hoy en 400.7 dólares así que bueno bnb les puedo comentar que ha liquidado muchísimos shorts y tal vez pueda actualmente liquidar todos los long no recomendaría comprar bnb en este momento y si sigue subiendo bueno bienvenido y que el último dólar se lo gane otro yo salí de milón y actualmente mantengo todavía mis bnb en hold que probablemente vender una parte para recomprar aproximadamente aproximadamente entre 356 y 331 dólares es mi zona de compra de bnb entre 356 y 331 dólares ok si seguimos viendo las noticias interesantes podemos ver que no nos podemos olvidar de este maravilloso exchange llamado bnb la cual ofrece bastantes buenas cosas nos ofrece de criptomonedas nos ofrece índices bursátiles nos ofrece commodities y nos ofrece forex en este momento podemos observar que en las criptomonedas las que mejor están dando rendimiento es ripple con un 21 por ciento de ganancia que ha hecho un all-time high más alto desde el 2018 llegó a 1.10 dólares yo les dije a ustedes que yo iba a comprar la moneda en un retroceso entre 0.82 y 0.77 lastimosamente nunca llegó ahí solamente llegó a 0.892 y ahí volvió a hacer un pool volvió a hacer un pool high y actualmente se encuentra en el dólar no voy a comprar ripple tal vez siga subiendo tal vez llega a 2 dólares tal vez y tal vez no pero yo me voy a esperar un poco ok porque no quiero comprar en este precio ripple si me lo preguntan yo voy a esperar entre 0.82 y 0.77 para agarrar un rebote podemos ver también que después de ripple aquí podemos observar que hay monedas interesantes como chai link como vamos a ver como cardano que también está subiendo la veremos en un ratico hay monedas del mundo de nft que han bajado bastante como chile san maná y en jean que sería interesante en este momento justamente yo tengo un loan en sand tengo un loan en sand que me está generando 5% de ganancia no mucho y tengo un loan en ch7 que voy súper en pérdida vamos a ver cómo termina esa novela si nos vemos por aquí podemos observar que en sand básicamente yo compré cuando llegó a la media móvil de 200 periodos ya ha agarrado el rebote vamos a ver si rompe la media de 50 en la 0.74 su próximo objetivo serán los 0.879 de romper la media móvil de 200 periodos hacia abajo sería vender y esperar un nuevo punto de entrada yo creo que va a seguir subiendo ya que el rci tocó el punto 20 de sobreventa y empezó a subir al igual que el estocástico que ya tocó incluso el punto 8 aproximadamente y empezó a subir y tocó también la ema de 200 así que tengo muchos indicadores que me están diciendo que estaba moneda entró en sobreventa y es hora de comprar por otro lado podemos observar que si cerramos por aquí el bimbo que sigue la moneda de ripos subiendo podemos observar que cardano está por aquí mira cardano está por aquí ha subido un 6 por ciento el día de hoy llegó incluso a estar en 1.34 una noticia interesante de cardano para los que no sepan fondo de cardano invierte medio millón de dólares en la firma de pagos de cotis así que básicamente cardano en este momento llegó a 1.34 y bajó tiene dos soportes interesantes que esta línea de tendencia que pudiera llegar el precio 1.25 de romperla podría llegar a la media móvil de 50 en 1.20 esta subida me gustó porque subió con volumen y todavía no entramos en una sobrecompra bastante fuerte invirtió medio millón de dólares en cotis que es una aplicación la cual puedes comprar lo que tú quieras utilizando cardano en este momento está en un rango dinámico entre la ema de 250 tiene de soporte al 0.38 y si lo rompe pudiera llegar a los 0.32 en este soporte del 13 de marzo de subir pudiera llegar a este target 1 en 0.52 y un target 2 de este del 23 de marzo en 0.57 nos vemos mañana en un próximo vídeo adiós